O sea, no hay más, no hay más que decir eso, el mundo al revés, o por lo menos acá en Ecuador funciona de esa manera. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, en este lado la señora Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, seguido de nuestro Presidente de la República, digo Guillermín, la señora Mónica Palacios, y no puede faltar otro de los denunciólogos, que le encanta solo denunciar pero no hacer nada, Andrés Paez. Este tiene que hacer dupla con Villavicencio. ¿Qué pasa con Andrés Paez? Bueno, presentó una denuncia y la denuncia ya ha tenido eco, rapidísimo, para que no se diga que la justicia no actúa de manera eficiente. 14 días después de que la Comisión de Garantías Constitucionales aprobara el informe sobre la investigación del caso Pandora Papers, que involucra al presidente Guillermo Lazo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación en contra de los integrantes de esta mesa legislativa. El proceso de indagación se abrió el 15 de noviembre, luego de que la denuncia la ingresara Andrés Paez, por la aparente falsedad ideológica que se habría cometido al presentar el informe ante la Presidencia de la Asamblea. Falsedad ideológica, quizá, vaina. El inicio de este proceso se conoció este viernes a través de un oficio firmado por Paola Gallardo, fiscal encargada que lleva el caso, en contra de Cabas Cango, Victoria de Sintonio, Paola Cabezas, Virgilio Saquicela, Fernanda Estudillo, Mario Ruiz, Sofía Sánchez, Edgar Guesada y Gruber Zambrano. La denuncia presentada por Páez se deriva de las declaraciones de los asambleistas de Pachacútic, Edgar Guesada y Sofía Sánchez, respecto a que el informe habría sido modificado, pese a que fue aprobado con seis votos. Ah, ya, 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 ya. Ah, por eso se llama, por eso se denomina falsedad ideológica. Ok, yo entiendo. Cuando se aprobó el informe existió denuncias de algunos asambleístas que mencionaron que se cambió. ¿Y qué es lo que se cambió supuestamente o se aumentó? El tema de la conmoción interna o conmoción social. Esta frasecita es lo que más le disgusta al gobierno. Insisto, una cosa irónica porque el mismo presidente Lazo ha renovado el estado de decepción basándose en grave conmoción interna, es decir, no les gusta la palabra en el informe de Pandora Papers pero sí lo utilizan para ejercer el tema de las Fuerzas Armadas, incluso el señor gobernador del Guayas lo está utilizando para meter preso o querer meter preso a seis personas que fueron manifestantes. Debería el gobierno poner ojo en eso, pero como no les importa, no les interesa, ni siquiera creo que han escuchado pero ahí se va a cometer una ilegalidad meter preso abusando del estado de decepción a personas que salieron a manifestarse y eso lo está haciendo el gobernador del Guayas. Entonces, cuando aparecen estas declaraciones, que sí me acuerdo, el señor Páez saltó y dijo No, pues, no, pues, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Hasta que no me salen los cachitos. Claro, y dijo, no, pues esto aquí está mal. Y era el tema de la frasecita que no estaban de acuerdo. Como parte de las primeras acciones de estas pesquisas, la fiscal Gallardo dispuso al presidente de esta mesa legislativa que remita la copia certificada del informe de investigación del caso Pandora Papers, así como el memorándum entregado en el despacho de la presidencia de legislativo el 7 de noviembre. Además, se solicita la copia del acta y del audio de la sesión ordinaria en la que se aprobó el documento. El informe de más de 300 páginas resuelve que el presidente Lazo tiene relación con empresas en paraísos fiscales, por lo que el jefe de Estado inobservó el pacto ético aprobado mediante consulta popular en 2017 y habría incumplido con la prohibición de tener bienes y dinero en paraísos fiscales. Pese a que este documento ya reposa en el despacho de la presidencia de la Asamblea Guadalupe Llori, la titular de este organismo no ha convocado aún a una sesión para que el Pleno conozca y debata del mismo. Ese es otro punto. Ya debería la presidenta llamar a una sesión y empezar a debatir el tema de Pandora Papers. No sé qué está esperando, pero debería. O tal vez lo está haciendo adrede para que la cosa como que se enfríe y que esto pues se calme o se baje los ánimos, se baje, no sé. En todo caso, mis queridos amigos, la denuncia del señor Paez, que parece ser que el tema de evadir impuestos no les molesta, porque ese es el meollo, parece que ocultar bienes, ocultar recursos y ocultar capitales tampoco les molesta, fue tramitada y hoy se investiga a la comisión de Pandora Papers. Y no solamente eso, hay otros procesos que han surgido a través de quienes han denunciado el tema de Pandora. Está el asunto de Mónica Palacios y todo lo que se le vino encima. Está el tema del propio Andrés Arauz, que fue denunciado. Está la denuncia que se le hace al binomio por el tema este de enriquecimiento ilícito. Fue denuncia presentada por Villavicencio a través de un reportaje por el asunto del crowdfunding. Vea que el tema del crowdfunding, yo lo vi el otro día que lo estaba utilizando un partido político y creo que era, no sé si era CREO o algo así, pero que estaban haciendo el crowdfunding para recaudar fondos y hacer actividades. O sea, realmente sí que están generando un ambiente súper feo este tipo de denunciólogos que lo único que hacen es corchar y también lo que han hecho es dañarle el gobierno al presidente Lazo porque no sabe a quién poner, nadie quiere trabajar, nadie quiere mover un dedo porque si haces, corrupto, si no haces, corrupto, si haces, por qué hiciste, si no haces, por qué no hiciste, si hiciste, ya te llevaste, si no hiciste, ¿a dónde mandaste? Es una cosa terrible, no quiero decir que no sean ciertos ciertos casos, pero sí se ha generado en esta cultura de la denuncia donde te quieren denunciar por cualquier cosa, por todo, ¿no? Y se vuelve selectiva y dependiendo de lo que puedan hacer con esa denuncia, pues van adelante. Ahí está, mis queridos amigos. Vean ustedes cómo se mueve la situación. 831 likes. Cerrémoslo, mis queridos amigos, para cerrar bien bonito la semana en mil. Así tiene que ser. Por ahí tenemos a Alex, dice acá, ¿quieres un chimbumbo? ¿Qué es esa vaina, mi querido amigo? ¿Me estás vacilando, mi querido Alex? Luis Meneses, vergüenza, dice acá. Elsa María Rosado. Saludos para Andrés Gli, Priscila Estudillo y Cecibel Marisol. Estamos por los 856 likes. Aumentémoslos, mis queridos amigos, para cerrar el tema con mil. Dice acá, ah, cuando vengo, no más vengo. Ya sabrás para qué vengo. Eso fue de... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Eso fue en los debates. El de la 33, el de la 33, que ya se perdió, el que fue prefecto de Cuenca, creo. Cuando vengo, no más vengo. Si es que vengo, es porque vine. Y si ya estoy aquí, ya verás de lo que he venido y sabrás para qué vendrá. Muchas gracias. Sí me acuerdo de ese debate. William Asensio. Hola Nelson, saludos desde Nueva Jersey. No nos hagamos los tontos. La crisis carcelaria es otra cortina de humo para tapar los Pandora Papers. ¿Sí o no? Bueno, yo te podría... A ver, podría, podría, podría decirse que puede que sí. Pero el tema es que igual el asunto de la crisis carcelaria es algo que... Paul Carrasco, así es. Es algo que se le viene encima al presidente Guillermo Lazo, ¿no? Mientras el presidente sea Guillermo Lazo, el Estado es responsable y será él el que tenga que responder. ¿Ok? Por acá dice Joseph, Franco Escamilla en Ecuador. Así viene en enero ese loco, ¿no? En enero viene ese pan. Patricia, dice acá Joseph. Ya te leí. Freddy Uvilla. Saludos para... Saludos para...